En una carta enviada al ministro de Salud, la Federación Nacional de Departamentos solicitó la reactivación económica de los salones de belleza del país, pues son más de 180.000 personas que se están viendo afectadas ante el cierre de sus establecimientos por el COVID-19. Este sector mueve más de 2.6 billones de pesos al año y emplea a más de 180.000 personas en más de 100.000 establecimientos de peluquería y centros de belleza en todo el país. La Federación Nacional de Departamentos enfatiza además en el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad para el funcionamiento de los salones, dado la proximidad del trabajo con los clientes. Además, con su reapertura, estimularán otras industrias ligadas a esta actividad que emplean a un millón de personas. Desde la Federación Nacional de Departamentos, continuamos apoyando a los gobernadores para ir recuperando la vida productiva, priorizando la vida y salud de los trabajadores. En el país, según la Federación Nacional de Departamentos, hay más de 100.000 establecimientos de belleza que al año generan 2.6 billones de pesos de ingresos económicos. Es una propuesta que venimos hace rato presentando al Gobierno Nacional, esperamos ser escuchados y sí, es una propuesta realmente valiosa, la apoyo, no solo por mí, sino por todos los colegas que estamos cerrados y realmente necesitamos trabajar. Con la reapertura de los salones de belleza, barberías y peluquerías, también se podría activar las industrias relacionadas con estos, como la fabricación de muebles y el suministro de insumos.